¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces hace mucho más fácil la invocación por lo que es de cualquier monstruo de elemento Ya porque podemos usar el más oponente Yo roberto un twist de dos elementos, se los voy a dar a las trampas Metalfos Busco lo que es al ídolo master, al monstruo básico que busca la magia fusión Y no hice el combo básico de los Zodias porque contra Cosmo la verdad no era muy beneficioso Ya que podemos negar efectos de Libraider y dejarlo muy muy atrás ¿Ya? Aquí me gusta el efecto de la country pierder que no tiene que hacer más Ya aquí jugamos contra un booster blader porque parte con el combo básico de los booster blader Que es el dragón, el buster y equiparle el que evita especial ¿Ya? ¿Y por qué lo pongo? Porque además que allá que me haya rajado sacando esto en Twisted Parto con el combo básico de los Zodiac Y hay que ver una parte crucial del combo porque si es que invocaste normal o no Tienes que hacer Emerald Y si no has invocado normal y tienes al ídolo master Tú haces Emerald igual Pero si no tienes al ídolo haces Alexis de rango 8 ¿Ya? Aquí hago el combo básicamente invocas dos Malmorrat activando el efecto del tigre Ah, haces el Emerald, robas fuerzas robo, haces efectos y listo ¿Ya? ¿Por qué el equipo? ¿Por cuál es el efecto el que acabo de activar para que el Dracia tenga otro material? Que básicamente esté en el campo de la mano Podemos equipárselo, ponerlo como material a un Monstruo Exit Zodiac ¿Ya? Aquí limpio el campo, normalmente estaría muerto Pero no, tenemos a nuestros pequeños Robamos nuestras dos cartas, invocamos a Magallanico Que pega a 3000, por eso más que nada lo bajé Pego, pego ya En este punto del duelo mi oponente no tiene nada Literalmente nada O sea, ¿qué me vas a hacer? Invocar Bulbo y perder ¿Ya? Siguiente duelo contra un Blue Eyes Que la verdad estuvo bastante, bastante intenso el duelo Porque yo partí con el combo básico ¿Ya? Sí, el combo básico, con invoker Me tiraba, bondombles, pero tengo la magia Igual hago el combo básico Y no he hecho normal Pero tampoco tengo al Eidolon Entonces aquí van a ver que yo hago a lo que es el coach El Exit Rango 8 ¿Ya? Efecto el Tigre, sacopla Y luego hago otro Malvorrat Busco el coach Invoco, efecto todo 8 ¡Pum! Robo 3 cartas y salgo un monstruo con daño No robe trampa, lamentablemente Pero sí robe una Twin Twisted Lo cual igual me beneficia por si deja una vanity o algo así ¿Ya? Me empiezo a hacer sus combos raros Sus combos típicos de Blue Eyes Me empiezo a remover las cartas de atrás Yo esfuerzo que active la retorno Porque yo sé que no puedo destruir dos veces por turno A menos, por ejemplo, tengo Ragex Tengo que hacer que se quite uno Aquí la cagó porque, bueno Pudo haberme quitado y hacer dos monstruos ya Pero bueno Aquí hago Viper Hago Dracia Y esfuerzo lo que es el retorno de nuevo Porque me tiro Bailen Pero bueno Yo tiro Ragex Ya no sabía que invocaba Pero la verdad, da lo mismo Hago el Casse Flip Hago el Magallénico Recupero una Le doy Face Down Pego, pego Y ya aquí básicamente el dolor lo tengo ganado Porque, ¿qué me hace? Tenía que robar un retorno para hacerme algo y no lo robó ¿Ya? Luego me tocó contra un Dynamis Y un Dynamis Y dije Ah, puedo hacer Varias cositas Varias cositas interesantes Pero Partí para empezar mal Porque no partí con el combo Zodiac Pero bueno Tengo unas 12 cartas el mazo que me pueden ayudar a hacerlo ¿Ya? Igual invocar a una Idol Master No es malo Porque ya tengo comida en el cementerio Para poder fusionar Tiencho a las 12 días Porque Chicos, si juego contra Dynamis Seleccionar las cartas de Dynamis Es el perro que voy a tener hecho en su vida Ahí robé Tenki Y empezó a hacer el combo Gorilla para invocar a Malborat Tigre Sacó Blando Para equiparse otro Malborat Y luego Pup Caer el otro Hago el Bull Para buscar Aquí la verdad Busqué el Coach Solo para no robar el siguiente turno Si es que había otro Emerald Robo Digo Rosículo Robo Pum Magia de Vinci Destruir a la Tenki ¿Por qué? Bajo el Viper Para ponérselo al Dracid Hacer daño Y ahí estar el Oteca ¿Ya? ¿Por qué? Porque los 6 de los Master En mano Puedo mandar al cementerio Para que ganes 1000 de ataque y defensa ¿Ya? Luego me tocó un Pique Fire Que la verdad Fue por error mío Casi me gana Si me hubiera ganado Yo por la cresta ¿Ya? Yo partí con el combo Haciendo Normal Summon ¿Ya? Pum Emerald Fuerzo Robo Ya que tengo un Strike Que roba la carta Busqué el Coach Emerald Una rata y dos exit Robo una Seteo Juega Y mi oponente siempre Bueno Lo voy a decir algo Siempre tienen tu intuisto Los Pique Fire O los B.A. De lo mismo contra mí Es una estupidez ¿Ya? Pero bueno Aquí me hace Empiezo a hacer el combo Con el Speed Roy Y yo digo No se lo voy a destruir Y dije Que guama estúpida Tenía el monstruo Que buscaba Que estupidez ¿Ya? Pero el ciclo 1 Vanish Como tiro un viento Invoca Y aquí me como El Reckin Básicamente Pick El Break Sword Invoco dos Rebellion Bajo ataque Busco la Quick Play Pack Lo único bueno Que el oponente Haya hecho esto Es que no se buscó La 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 Fog Blade ¿Ya? Pero me comí demasiado Daño instantáneo En un turno Que si pude haberme hecho Un Dante También hubiera perdido Entonces yo parto Yo hago la magia Junchi Para poder hacer Forzar efecto Reckin Lo cual Cae Claramente Me hace Break Sword Poder ser Rebellion Pero bueno Yo ahí empiezo a hacer Dracia Porque podía ser Dracia Destruyo Hago Foli Chaleidolot Y hago la magia Para fusionar Recupero Para intentar ganar ataques No es necesario Pero ahí Pum pum Listo ¿Y por qué preferí El de viento Sobre el que Ataca mucho? Porque para empezar Me saca los dos monstruos Y satiando un monstruo ABA Es crucial Porque no va a poder hacer nada ¿Ya? Listo Face down Vamos al otro ¿Ya? Y me toca ahora El último clip Es contra un Fluffal Desbot Que fue bastante raro Dejo el clip Porque partí con el combo básico Y yo aquí opté Por ir por el coach Porque tampoco tenía Muchas cartas Poder hecho Leidol Y hacer el que hace flip Y ahí tener cuatro monstruos En juego Porque tenía un Emerald También ¿Ya? Proferí el coach Porque igual quería Tener un poco más de back row ¿Ya? Pero bueno Bueno Será Robé Pa 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 Se tengo tres Juega Y no no Y además descartando Toy Vendor Que en realidad duele Porque busca ¿Ya? Y dije Oh que asco Y yo dije Cuatro Ya Listo Un Xbox Y yo ¿Qué es esto? Ya Ahí me hace las alas Empiezo a hacer tu combo Y haber hecho Fluffal Dog Si es que tenía la fusión Y dije Ya si no tenía Ya Gracias Destruy el cuatro Que es el monstruo más bueno Ese mazo Y 0-3 Ahí invocado 2-0-3 más Y yo tengo Rajegui Porque lo robé Y él lo sabe Él vio el Rajegui Porque lo robé Con el combo ¿Ya? Ahí efecto invoker Invoca un Viper Luego avidolón Busco Y luego hago Emerald Para fin gritar El duelo Porque me va a caer El monstruo 3.000 Rajegui Y en realidad Ahí viene el OTK Como vieron chicos Es un mazo bastante Bastante bueno Es el tercer mazo Que se más se juega ya De todos los mazos Zodiac Porque el primero Es el puro Y luego no sé qué versión viene Es un mazo Bastante bastante bueno Como ven Casi todos los hechizos Van a 3 Porque tú quieres todo Ni siquiera juegas Pote Ya ven que para mí Pote es una carta Demasiado buena Y ni siquiera la juegas Porque no la necesitas Y más nada chicos Y el engine Zodiac Es demasiado bueno O sea Por algo está El 90% Los mazos En OSG jugando Los que ya se vieron Un video sobre eso Ya Pero más que nada chicos Esto es la excepción Recuerden Comentar y suscribirse Denle like al video El Recomendaciones El extra deck Está perfecto Así Podría poner Un Tottenbeard Sacando una fusión Eidolon Que no me guste Pero no lo vi necesario Ya Si o todo Adiós Un Tottenbeard 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 Gracias por ver el video.